Las fiestas y las solemnidades del Altísimo podríamos dividirlas en dos ciclos festivos. El primero lo identificamos con la época de la primavera. El segundo se establece en el período de otoño. Esta temporada del año inicia con una conmemoración al son de trompetas, Yom Teruah, en hebreo. ¿Qué es Yom Teruah? ¿Qué es un chofar? Muchos podrían decir, Juan Carlos, pero ¿cómo puedes afirmar que el Mesías vendrá en un Yom Teruah, si nadie sabe el día ni la hora? Aprendamos paso a paso Que el Altísimo les bendiga en gran manera y derrame sanidad sobre nuestra tierra. Sean más que bienvenidos a Aprendamos Paso a Paso. Les habla su amigo Juan Carlos Cuello, y es para mí de gran satisfacción compartir con cada uno de ustedes el manjar de la Palabra del Eterno. En esta ocasión estudiaremos El día son de trompetas, O Yom Teruah, y la trompeta final. Para dar la apertura, leamos en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versos 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Altísimo. Las fiestas y las solemnidades del Altísimo podríamos dividirlas en dos ciclos festivos. Estos dos ciclos festivos podríamos describirlos de la siguiente manera. El primero lo identificamos con la época de la primavera. En esta estación del año, se comienza con la Pascua, Pesah, en hebreo, y la fiesta de los panes sin levadura, Hat Matzot, en hebreo, y concluye con la fiesta de las semanas, o Pentecostés, Shavuot, en hebreo, como ya lo estudiamos en los episodios anteriores. El segundo se establece en el período de otoño. Esta temporada del año inicia con una conmemoración al son de trompetas, Yonterúa, en hebreo, que es el tema que estaremos tratando en este momento. Luego, nueve días después, es el día de expiación, Yom Kippur, en hebreo, y concluye con las fiestas de los tabernáculos, Sukkot, en hebreo. Se utilizan otros dos términos hebreos para señalar las solemnidades del Todopoderoso. Estos dos son, el primero es Moedín. Este término hebreo en plural significa reuniones, citas, tiempos, y proviene del término hebreo en singular, Moed. Este se aplica a todas las solemnidades, incluyendo los días de reposo semanales y las lunas nuevas. El segundo es Hatk o Chat, cuyo término se deriva de una raíz hebrea que significa danzar o estar gozoso. Este vocablo solo se aplica a las tres grandes fiestas anuales, pan y sin levadura o Hat Matzot, en hebreo, pentecostés o Shavuot, en hebreo, y tabernáculos o Sukkot, en hebreo. Todo lo que se han suscrito a nuestro canal, saben que subimos videos constantemente, dirigidos a tu desarrollo social, personal, profesional y espiritual. Así que, si aún no te has suscrito, haz clic sobre el botón suscribirse y forma parte de la familia Aprendamos Paso a Paso. Déjanos tu comentario, haciéndonos saber qué opinas sobre el tema que estamos tratando, y por nada del mundo, olvides darle a Me Gusta. Paso número 2. ¿Qué es Yom Terúa? Yom Terúa está conformado por dos vocábulos hebreos, que son Yom, que significa día, y Terúa, que significa clamor, aclamación de gozo o grito de guerra. También, estruendo de trompeta, como una alarma. El Todopoderoso nos manda aclamar con gozo y grito de júbilo al son de la trompeta o yofar en este día. Muchos la llaman la fiesta de las trompetas, lo cual es incorrecto, pues las Escrituras Sagradas la identifican como una conmemoración al son de la trompeta. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 24. Otros, bajo la influencia del judaísmo rabínico, lo llaman Rosh Hashanah, que significa literalmente cabeza del año. Es decir, el año nuevo. Los rabinos de la época talmúdica decidieron establecer este nombre con el propósito de conmemorar la creación de Adán. Sin embargo, esta ordenanza rabínica lo que hace es alejarnos del propósito sagrado de este día. El Todopoderoso nos ordena conmemorar este día al son de trompetas y no a festejar el año nuevo. Si fuésemos a festejar el año nuevo, lo haríamos en el mes de Abid, conforme al inicio del año que el Altísimo estableció. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Es obvio que las celebraciones nuestras son diferentes a las que celebra el mundo. Las nuestras se encaminan a exaltar el nombre del Todopoderoso en todo tiempo. ¿Qué es un chofar? Un chofar es un instrumento de viento confeccionado preferiblemente del asta de carnero. Aunque en realidad el asta de cualquier animal sirve siempre. Y cuando es un cuerno que crece con cartílago. El cuerno de vaca o toro, por ejemplo, que no tiene cartílago, no sirve para ser utilizado. Como el chofar. El cartílago es eliminado en el proceso de la confección del chofar. Hay tres tipos de sonidos producidos por el chofar. Que son tequiá o sonido largo. Chevarín o sonido medio entrecortado. Y terúa o sonido muy entrecortado. Tomado de Beit Jabbat, Uruguay. Página web. Yom Terúa es la única solemnidad que, de manera particular, se conmemora a principio del mes en luna nueva. Las demás solemnidades y fiestas tienen ocasión a mediados del mes, durante la luna llena. También es la única que no ha tenido una estrecha relación con el Mesías hasta el momento. Por lo que se estima que sí la tendrá en su retorno. Las demás solemnidades y fiestas han tenido estrecha relación con la vida del Mesías. Basta con considerar que Yahshua, Jesús, nació durante las fiestas de los tabernáculos, Sukkot en hebreo. Como ya indiqué en el estudio, época del nacimiento de Yahshua, Jesús, la Navidad, revelación divina o tradición pagana. Fue sacrificado como el Cordero de Yom Kippur, día de expiación por los pecados de todo el pueblo, junto con el sacrificio pascual. El día de la Pascua hebrea, pesa en hebreo. Y ese día murió, permaneció muerto durante los primeros días de la fiesta de los panes sin levadura, Hatsk Matzot, en hebreo. Fiesta que simboliza la liberación del pecado. Se presentó tres días después de su muerte, al resucitar delante del Padre Celestial como primicia de la resurrección en el día de la ofrenda mesida. 50 días después de su resurrección, en el día de Pentecostés, Shavuot en hebreo, descendió el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Solo se espera que pueda retornar durante un día de conmemoración al son de trompetas, Yom Teruah en hebreo. Como las Escrituras Sagradas indican sobre la final trompeta. Estás viendo, aprendamos paso a paso. Paso número 3 La trompeta final Cercano está el día del Todopoderoso. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día del Eterno. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías capítulo 1, versos del 14 al 16 El Todopoderoso declara que cercano está su día, y que este es un día amargo en el que gritará el valiente, un día de angustia y aprieto, de alboroto, pero para los que no se prepararon para la venida del Cordero. Porque a la vez, este será un día a son de trompetas, ochofar, y de algazara. Algazara significa ruido de voces alegres y festivas que, en este caso, se producirán sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres por los redimidos del Mesías. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52 El apóstol Saulo, en su misiva a los Corintios, les hace saber lo que acontecerá en el retorno del Mesías. En esta, les explica que todos seremos transformados, aunque no todos hayamos muerto, cuando el Mesías vuelva. En la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque el Mesías mismo, con voz de mando, con voz de alcángel, y con trompeta del Todopoderoso, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías, resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Mesías, en el aire. Y así estaremos siempre con él. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 16 al 17 El apóstol, en su epístola a los Tesalonicenses, ratifica el mensaje, en el que afirma que El Mesías mismo, con voz de mando, con voz de alcángel, y con trompeta del Todopoderoso, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías, resucitarán primero. Estos tres textos, tienen algo en común, entre muchas otras cosas. El primero, día de trompeta, Sofonías, capítulo 1, versos 16 El segundo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 52 Y el tercero, el Mesías mismo, con trompeta del Todopoderoso, primera misiva a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 Y estando el Mesías sentado en el monte de los Olivos, les dijo Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna Las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria Al sonido de la gran trompeta, mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos De un extremo al otro del cielo Libro de Mateo, capítulo 24, versos del 29 al 31 El Mesías afirma que, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vendrá el día del Todopoderoso Del cual Sofonías dice, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad Y que Él, al sonido de la gran trompeta, mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos De un extremo al otro del cielo Dando cumplimiento a la profecía dada por Isaías Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria Y los que habían sido desterrados a Egipto Y adorarán al Todopoderoso En el monte Kadosh El monte santo, en Jerusalén Libro de Isaías, capítulo 27, verso 3 Además, en ocasiones, el sonido de la trompeta Ochofar Muy bien pudiera estar anunciando o proclamando la ascensión al trono de un rey Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 39 También, las Escrituras Sagradas afirman que, al sonar la séptima trompeta El Mesías intervendrá directamente en los acontecimientos mundiales Según el libro de Revelación, capítulo 11, verso 15 El séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro rey todopoderoso y de su Mesías Y él reinará por los siglos de los siglos Libro de Revelación, capítulo 11, verso 15 Finalmente, muchos podrían decir Juan Carlos, pero, ¿cómo puedes afirmar que el Mesías vendrá en un Yom Teruah Si nadie sabe el día ni la hora? Al respecto, la primera carta a los tesaronicenses, capítulo 5, versos del 1 al 5, nos dice En cuanto a los tiempos y ocasiones No hace falta, hermanos míos, que yo les escriba Ustedes saben perfectamente que el día del Todopoderoso Llegará como un ladrón en la noche De repente, cuando la gente diga paz y seguridad Les sobrevendrá la destrucción Como le llegan a la mujer encinta los dolores Y no escaparán Pero ustedes, hermanos No viven en tinieblas Como para que ese día Los sorprenda como un ladrón Sino que todos ustedes son hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche ni de la oscuridad Primera carta a los tesaronicenses, capítulo 5, versos del 1 al 5 Aquí el apóstol les escribe a los hermanos de Tesalónica Que en cuanto al tiempo de la venida del Mesías No hace falta que él les escriba Porque ellos eran entendidos en los tiempos Y conocían las ocasiones del Todopoderoso Y les dice Ustedes saben perfectamente Que el día del Todopoderoso Llegará como un ladrón en la noche De repente, cuando la gente diga paz y seguridad Les sobrevendrá la destrucción Como le llega a la mujer encinta los dolores Y no escaparán En este mensaje el apóstol Se refiere a los que no esperan La venida del Mesías A estos Les sorprenderá la venida del Cordero Como un ladrón en la noche Y no podrán escapar de la destrucción Pero ustedes hermanos No viven en tinieblas Como para que ese día Los sorprenda como un ladrón Sino que todos ustedes Son hijos de la luz E hijos del día Enfatiza que a los que viven Bajo la luz del Altísimo Como los hermanos de Tesalónica Ese día no los sorprenderá Como un ladrón en la noche Porque andan bajo la luz del Omnipotente Ahora, ¿en cuál Junterúa? Solo basta observar el cumplimiento de las profecías Para saber que está cercano el día del Todopoderoso Velad, pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Mesías Pero sabed esto Que si el padre de familia Supiese a qué hora El ladrón habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Por tanto También vosotros Estad preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá A la hora que no pensáis Libro de Mateo Capítulo 24 Versos Del 42 Al 44 El Maestro Estando en el Monte de los Olivos Les dice Que si el padre de familia Supiese A qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Por tanto También vosotros Estad preparados Porque si no se preparan No podrán Reconocer los tiempos Y el día del Todopoderoso Les sorprenderá Como un ladrón Que el Altísimo Les bendiga en gran manera Y derrame sanidad Sobre nuestra tierra Les doy las gracias Por acompañarnos Una vez más Durante todo este estudio Y te recuerdo Que si aún no has entregado Tu vida a Yahshua Jesús Lo hagas Con la mayor brevedad posible Porque el tiempo Se acorta Cada día más Por favor Si es posible Déjenos sus comentarios Haciéndonos saber Cual otro tema Le gustaría Que estudiemos juntos Si desean conocer más Sobre la palabra del Altísimo Síganos en nuestras redes sociales En Instagram Facebook Twitter Y podcast Como Aprendamos Paso a paso No olvides darle a me gusta Y suscribirte A nuestro canal de YouTube Además Clica la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subamos Un video Y compártelo Con todos tus amigos Gracias Adiós Adiós